Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón, dando vueltas en un maquino Esta es la primera captura al vereda Ah, se hace mamón Salió un ronquito Tiene a Valdir Segunda captura por Valdir y del grupo Ahí tenemos al compañero Valdir con su captura número 3 Retagonizada por un bonito bagre que ya pasa para el plato Ahí lo tienes Acá tenemos el interventor Sombra Sombra, el interventor Sombra Ese es un macho ¿Quién? Ese es porque está peludo Ahí está el compañero Yusha Ese lo digo a mi esposa y a mis hijos, mi hijo Raúl Y ahí está el pari de Cuchapa Ahí lo tiene A ver amiguito, ¿qué sacaste? Ah, un bonito ronco Ahí lo tiene Miquito, ronquito ¿Para quién, Gerardo? ¿Para qué se lo dedicas? Para mi niño ¿Para quién? Para mi niño que está en la casa ¿Para qué? Penita si me agarré ¿Me grabó? No, que apenas iba llegando Viene, viene, viene Está grabando ¿Qué tal? ¿Qué tal? a ver eso le haces un parco de chicas a ver bueno las dos las que están trabajando las latas las latas No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.